que es el tutorial rápido y estoy aquí moviendo el micrófono puede que se oiga raro pero bueno vamos a ver cómo instalar el windows defender bueno esto es una instalación súper sencilla y el windows defender nos ayuda de muchísimo damos inicio en cualquiera de nuestros sistemas operativos tecleamos windows defender tecleamos windows defender damos clic bueno yo ya lo tengo activado pero no va a haber ningún problema cuando antes de tenerlo activado no les aparecerá así les aparecerá que su que su equipo esté en potencial peligro bueno aquí vamos a en protección en tiempo real aquí va a estar desmarcada dan marcar y luego dice activar protección en tiempo real recomendado los archivos de ubicaciones excluidos aquí ustedes podrán ver qué cosas a ustedes les ha excluido lo que es el antivirus que es el windows defender tipos de archivos excluidos procesos excluidos avanzada aquí ponganle lo siguiente examinar unidades extraíbles crear un punto de restauración del sistema permitir a todos los usuarios ver los resultados del historial marcan todo esto quitar los archivos en cuarentena después de tres meses maps no esto nada bueno avanzada marcan todo procesos excluidos nada nada archivos tampoco este marcan esta administrador y para activar esta aplicación le dan clic y marcan en esta casilla y esta casilla y guardan los cambios y listo eso sería absolutamente todo lo que tienen que hacer aquí ustedes lo pueden actualizar para tener su última versión y en inicio pueden examinar rápido completo y personalizado bueno aquí ustedes tendrán el windows defender de una de un modo muy seguro y que supervisa todo lo que va entrando a tu ordenador bueno esto sería todo espero les haya gustado y hasta luego